Música 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 y maths ... y maths ... ... ... ¡Vamos! 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 ¡Vuelve! ¡Vuelve, vuelve! ¡Vuelve! ¡Poco a poco! ¡Que no se note, eh! ¡Venga, de frente! ¡Que no se note! El son! El son... El talón pegado al suelo... ...siempre... ...el talón pegado al suelo... ...y el paso va bien y suave... y y y y son y y y y y son y 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